Colombia es el segundo receptor más grande de ayuda militar de los Estados Unidos. Recibe aproximadamente mil millones de dólares al año para entrenar y equipar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son las guerrillas insurgentes más antiguas, grandes y mejor equipadas de Latinoamérica. Conocidas con el acrónimo FARC, han protagonizado una cruel campaña de terror durante 50 años contra el gobierno y la población de Colombia. Sus tácticas incluyen bombas, asesinatos, ataques mortales, secuestros, extorsión y rapto. Los soldados estadounidenses frecuentemente se despliegan para ayudar en las operaciones antinarcóticos y antiguerrilla. Y el gobierno norteamericano ha ofrecido más de 70 millones de dólares de recompensa por cualquier información que conduzca a la captura de los jefes de las FARC. La gente de Colombia muchas veces ha protestado en las calles contra los brutales métodos de las FARC, pidiendo el fin de la violencia y la liberación de cientos de rehenes. Aunque, con las enormes ganancias por la cocaína, las FARC han podido equipar su ejército con las armas más modernas de cualquier organización terrorista del mundo. Hay movimiento en el lago. Objetivo asegurado. Fuego bravo, tu conteo. Tenemos menos dos, quedan tres minutos. Fuego, Charlie. Más despacio. Lo tengo. ¿Qué hago con tanto ahora? Nos descubrirán. No hay elección, Charlie. Debes interceptar. Entendido, Alfredo. Aborta, Charlie. Aborta. Primera regla al enrolarse. Conozcan a su objetivo. Bien, Charlie. Eso le tomará cinco minutos. Procede al punto de encuentro. ¡Ven! ¡Ven! ¡Sorri! ¡Gracias! ¡A ver! Tengo una entrega especial para este anciano. Nosotros también trajimos algo. Eliente Sean McLean ama a Estados Unidos, a las chicas y las chicas lo aman a él. ¡Salud! ¡Dios bendiga a este país! Jefe principal Carter Hart, hacía ejercicios de sube y baja en su auto a los 15 años. ¡Feliz cumpleaños de parte del Equipo 7 de los SEALS! Contra maestra Greg Anderson ama a Jesús y a los escotas. Contra maestra Steve Gaines, la mascota de la maestra hasta que detonó su aire. Jefe contra maestra Kevin Gaines, puede matar a un hombre con una batería de 9 voltios y peluso del bolsillo. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa a esa cosa? Pero no debía pasar. Derek, ¿qué demonios te pasa? Carter, no te molestes por eso, ¿sí? La cerveza está fría. ¡Salud! Y otra cosa, para mantener el elemento sorpresa cuando se vigila desde una estructura elevada, asegúrense de cuidar su sombra para que no revele su posición. ¿Te comportaste bien? Sí. Con ese pajarito. ¿Mamá? ¡Mamá, tú! A ver, a ver. A ver, ¿cuánto? A ver, mi amor. Así, mi corazón. ¡Mamá! ¡Eh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! De pronto termino en la orquesta con mi abuelo. No, él va a ser futbolista como pide y se va a ganar el mundial. ¿Qué va? Pues tu sueño, mi amor. Pues claro, si soy papá. Y además, ¿quién le compró el valor? Yo. ¡Ah, sí! Mazorca, qué rico. Una, por favor. Tomás. Tranquila, amor. Tomás. Ya voy, ya voy. Pa' de encima. Pa' de encima. Uh, ya voy, ya voy. ¡Tapi es! ¡Eh! ¡Maria! No hay consuelo en esta. 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 Para matar rápido a un SEAL, dile que empuje un lápiz. Preferiría estar en un duelo. Algunos nacimos para eso. Salgamos de esta prisión. ¿Qué sabes de Colombia, específicamente de las FARC? Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La guerrilla comunista más poderosa y más peligrosa del planeta. Tienen el control de casi la mitad del país. Han estado combatiendo contra el gobierno de Colombia durante 40 años. La agencia de seguridad acusa a las FARC de esto. Asesinan a cerca de 3,000 colombianos al año. Les pagan por proteger las operaciones del cártel de las drogas. La gente aquí compra las drogas y ese dinero mantiene a esos tipos con balas y sacos para cada vez. ¿La operación? Operación Spectrum. Estricto reconocimiento. El satélite captó esto en la jungla, en las afueras de Puerto Limón. Está como a 150 kilómetros de Bogotá. Esta... Es de hace un mes. Esta... Es de ayer. Triplicaron la capacidad de droga. O bien están almacenando cocaína para el largo invierno o se preparan para una fuerte batalla en la jungla. Exacto. Nuestra labor, averiguar qué es. Algo muy importante pasará mañana en la mañana. Nos escabulliremos y veremos qué hay. Debemos filmar todo para traerlo en video. Un momento. Dijo mañana en la mañana. Haremos la operación durante el día. Pues iremos a broncearnos, teniente. Pero eso es pasarse de la raya. No hay de otra. Quieren tener evidencia, ni antes ni después. ¿Preguntas? Sí. ¿Y los colombianos nos van a apoyar? Negativo. Las FARC tienen soplones en el Ejército Nacional. Muchas operaciones fallaron por fugas en la información. Por eso lo planearemos en el aire. Saltaremos sobre el río Ariari. Se divertirán. El despegue es a las 1700. ¿Sí? Sí. Señor, dada la extrema delicadeza de esta misión, creo que tengo la obligación de informarle respetuosamente que está usted muy... anticuado para guiar a este equipo con efectividad tras la línea enemiga. Mi anticuada memoria recuerda que casi tengo que taclearte para que no huyeras del campo de entrenamiento. ¿Cierto? ¿Quién te ha salvado de la mitad de tus riñas? Ah, pues usted. ¿Y quién le cuida la espalda a toda hora? ¿Quién se asegura de que llegue vivo a casa todo el tiempo? Pues tú. Exactamente. Los veo en la plataforma. Hasta mañana. Mi inteligencia dice que quizá haya un vínculo entre las FARC y simpatizantes colombianos. Pueden evacuar por aquí, a 20 kilómetros al este. Es seguro y la BEA puede contactarlos si es necesario. Tengan en cuenta que las FARC no son unos rebeldes cualquiera. No juegan. Al año enviamos 500 millones de dólares en ayuda militar. Y la guerrilla sigue combatiendo. Están bien armados y capacitados. Y jugaremos en su terreno. Sean calculadores. Ahora prepárense. Nos aproximamos al área de salto. La clave es... Espectro y saltan. El dedo en el gatillo. Y cuiden sus espaldas. Nos vemos en la hora feliz. El único día tranquilo... ¡Fue ayer! 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 ¡Prepárense para soltarse! ¡Ahora! Manta Raya Alfa, punto de encuentro. Cuidado con las cámaras, lo firmé de responsable. Listo. Grabando. Bien, armas listas. San José del Guaviare, Colombia. Comandante, entrada de Manta Raya concluida en ruta al objetivo. Avíseme cuando transmita. Sí, señor. Comandante, ¿le gustó cómo lo dejamos? Era una estación de radio. Para mí está bien. Soy Nicole Jennings, enlace con la embajada. Llega la transmisión, señor. Que sus muchachos sean invisibles. Si el gobierno de Colombia sabe de esta operación no autorizada en su territorio, van a devastar nuestra relación antidrogas. La CIA nos dio un nombre, Carlos Rivera. Pero creen que las FARC lo compraron. Él dirigió los bombardeos a las fábricas en Bogotá y tiene un ayudante. Su nombre clave, Apotiquio. Nada brilla. Cambio de espectro. Tengo algo. Como a diez metros a la una en punto. Parece que está paranoico. Estén alerta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Parece que perdemos el satélite. Recupéralo. Trabajo en ello, señor. Busco otra conexión. Busque a alguien con otro satélite. No, no, no. Somos espectros, muchachos. Somos espíritus en la jungla, ¿entienden? No, no, no. Aquí es. Quiero que me cubran en cinco minutos. Como digas. El espectro ya está grabando. Ahora veamos qué encierran en esa caja de galletas. Grábenlo y los regresaré a tiempo para un par de cervezas por mi cuenta. Mantarraya Delta, prepárate. ¿Cómo está el vecindario? Calles tranquilas, buenas escuelas, sin vecinos molestos, cambiando a electromagnético, sin cámaras, sin rayos infrarrojos, sin sensores de movimiento. Voy a ver. Voy a ver, Mikko. Tienen 25 seres ahí adentro y muy juntos. Todos los guardias tienen equipos de radiofrecuencia de corto alcance. Entiendo bien. Se abrió la puerta. Alfa, avanza. Nos vemos junto a la ponchera, amigos. Antarraya Echo, mantenga su posición. Enemigo en transporte. Antarraya Echo, cuidar de la guardia. No querrán que los antiquen. Traen trajes del ejército colombiano. Porque están involucrados. Andando. Tango 9, veo carne en el asalto. Genial para toda una guerra en tu estómago. Es terriblemente sospechoso. Hay soldados de las FARC en Tango 1. Hay algo muy extraño aquí. ¿Cuántos detectas? 25 señales caloríficas. Muy juntos. Revisaré. Esperen un segundo. Estamos aquí, el verdadero de la selva. Pero yo no soy uno de esos. ¡Yo no soy de esos! ¡No más muerte! Creo que tenemos al pez gordo. Es una conferencia de paz entre las FARC y el ejército de Colombia. Para nuestro pequeño encuentro. Un encuentro que puede ser muy histórico. A nuestro país. Será un encuentro histórico para nuestro país. 3.000 colombianos mueren cada año. Tango 6. Combustible, diésel, como 1.500 galones. No hay balas. No hay nada. Aquí el objeto de nosotros tiene que ser... Obvio. Que estamos todos aquí. El objeto de nosotros es lograr la paz. Y la guerra por la paz. ¡Alto! ¡Alto! Fuentes de calor vienen de la jungla. Veinte más, muy armados. Salen inmediatamente de ahí. ¡Bravo! ¡Volvamos a la base ya! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Volvamos a la base ya! ¡No! 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 ¡No tienes para dónde salir! ¡Asegúrenme el perímetro! ¡Cúbreme! ¡Alegras tu arena! ¡Cuidado izquierda! ¡Cúbreme! ¡De nuevo! Salida de espejo. ¡Aguerden! ¡Aquí está su espada! ¡Ahí está! ¡Cúbreme! ¡Distráelos! ¡Granada! Creo que el americano está aquí. ¡Estén alertos! ¡Vigilante disparando! ¡Vigilante disparando! ¡Séguro! ¡Atenemos un vehículo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hacia la cerca! ¡Protéqueme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Cúbreme! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Salga! ¡Cáster, ayúdame! ¡Aquí, volámonos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Corran, corran, corran! ¡Súbalo al bote! ¡No respira! ¡Muévanse, muévanse, deprisa! ¿Dónde están estos idiotas? Deberían estar aquí. Y sabían dónde quedarse para no ser detectados. ¡Vigilante, vigilante, responde! Greg, ¿me escuchas? ¿Su último mensaje? Disparando. ¡Ay, maldición! Un mensaje muy inteligente con esta tormenta. Si tienen a Greg, sabían que veníamos. ¡Movámonos, ya! ¡Emoscada! 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 ¡Cúbranse! ¡Estamos al descubierto! ¡Vamos a la jungla! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los demonios! ¡No los dejaremos! ¡Debemos irnos! ¡Llévenselo! ¿Me aseguran todo nuestro equipo de granomento? Sí, comandante. ¡Gachos! ¡Asegúreme prisionero! ¡No tienes para dónde salir! ¡Vámonos! ¡Maldita trampa! Y fuimos a ella directamente. Sí, lo sé. Son inteligentes. Creo que eran Afeur. Fuerzas especiales antiterroristas urbanas. Nuestros boinas verdes entrenaron a esos imbéciles. Algo no andaba bien. Debí adivinarlo. Oye, mírame. ¿Ahora qué haremos? ¿Qué pasa? Sí, tú. Ah, después... Sí. Ah, después... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos comunicación. Está vivo uno de los nuestros. ¿Qué? Se lo llevan a Villavicencio. ¿Tú qué dices? Hay que salvarlo. Ni vengarnos. No es el procedimiento estándar de operación, pendiente. ¡Gracias! No es el procedimiento estándar de operación. No es el procedimiento estándar de operación. ¡Gracias! 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 tämä! ¡Gracias! Hay una línea telefónica. ¡Gracias! Y va justo al centro de la aldea. Que no nos descubran. Entiendo, hay que llamar por cobrar. Teniente, cóbrase. Peligro a las dos en punto. Peligro a las dos en punto. Peligro a las dos en punto. Andando. Aparentemente llevan prisa. El señor tiene una llamada. Es por cobrar. ¿Qué? Diga. Azul profundo, autenticación. Sierra, nueve. Foxtrot, Romeo, uno, cuatro, siete. Alfa Mantarraya, azul profundo, autenticando. Contra signo, leva tres, whisky uno, siete. Mantarraya, su reporte. Nos dieron. Repito, nos dieron. Estaban esperándonos. La guerrilla atacó a una especie de reunión por la paz entre las FARC y el ejército colombiano. Quiero una línea segura con el embajador. Sí, señora. Quite el altavoz ahora. Mantarraya. ¿Cuántos? Menos dos, una captura. Fueron fuerzas especiales colombianas. Mantarraya, confirmo lo anterior. Menos dos, un prisionero. Afirmativo. Regresen, harán una salida de emergencia. Negativo, tenemos localizado al soldado capturado. Olvídelo. Evaluaremos y planearemos un rescate. No lo abandonaré. Usted se subirá a ese helicóptero. Iremos por su compañero. Se hará de la forma correcta. Yo perdí a dos hombres. Perdimos a dos hombres. Y no perderé otros dos. ¿Me escuchó, teniente? Sí, señor. Procedan a las coordenadas de evacuación de emergencia. El perro no será a las 1,300. Azul profundo, fuera. Es increíble. Con el general Bornings. No puede ser. Decide, teniente. Seguiremos órdenes. Sabía que lo dirías. Hagámoslo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para abajo! ¡Ey, quédate! ¡Vamos! ¡Párralo! ¡Ah! ¡No los parres así, muy buenos! ¡Amaroles atrás para que no se vuele! ¡Lévenos a la cuartico! ¡Vamos! ¿Vas a ser nuestra estrella? ¡Sonríe en la cámara! Un desastre fue lo que hicieron tus amigos. ¿Quién los envió? Buscábamos divertirnos con chicas. Comandante, nos prestan un satélite. Bien. Muéstrame la zona de encuentro. ¡Muéstrame la zona de encuentro! ¿Tármico? ¡Muévanse! Y pez espada. Pez espada, ¿tiempo para el contacto? Aquí pez espada, entendido. 90 segundos para entrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¡Baje! ¡Los tengo! ¡Los tengo! Hay un problema. Ahora no. Flora Imperial, diga otra vez su posición. Cambio. Se le ordena abandonarme, incendiado. Espacio aéreo colombiano sin ningún abordaje. ¿Qué? ¡Pero si los tenemos a la vista! ¿Están aquí? ¡Aborten! ¡No aterricen! ¡Vuelvan a la base! ¡Vengan! ¡Repito! ¡Aborten! ¡No aterricen! ¡Vuelvan a la base! ¡Qué demonios! ¡Vengan! ¿Qué demonios ocurre? ¿Por qué no aterrizan? Les ordenaron no hacerlo. ¿Pero quién? El Ejército de Colombia. Comandante, hay vehículos entrando a esa área. ¡Teniente, tenemos compañía! ¡Vuelvan a la base! ¡Vuelvan a la base! ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso estuvo cerca! ¡Acelera a fondo, Carter! Dígame, ¿qué pasa? Declararon criminales de guerra, sus hombres. ¿Desde cuándo los colombianos nos ordenan? ¿Quién suspensió el rescate? Washington. ¿Qué? Quieren manejar esto por la vía diplomática. No quieren disparar contra un aliado de los Estados Unidos. Los líderes de las FARC juraron aumentar su campaña de terror contra el débil gobierno colombiano controlado por los Estados Unidos. Es una locura. ¡Ese video es de nuestras cámaras! El gobierno de Colombia ha emitido un comunicado condenando las acciones del ejército estadounidense y solicita el retiro inmediato de todas las fuerzas de ese país en la región. También han difundido este video de un soldado estadounidense capturado. Parece que todo diálogo de paz para acabar con 40 años de lucha interna ahora es historia. Dios, esto está muy mal. Comandante, sus hombres perdieron el control. No, conozco mis hombres. Algo salió mal. No está bien. Fue una trampa. Quiero ver al comandante. Carl Dove de la CIA. Se le ordena abandonar sus labores de inmediato. Tengo a mis hombres en el campo. Esta ya no es una operación militar. Presta atención, todo el mundo. Esta es una situación prioritaria. Tengo autoridad de la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Alguna pregunta? Lo lamento. No puedo desatarte. Los Seals no saben cuándo rendirse. ¿Quién es usted? ¿De las FARC? No. ¿Fuerza Armada Colombiana? Las FARC mataron a mi esposa y a mi hijo. El ejército colombiano estaba en esa reunión. Asesinó a sus propios compatriotas. Cualquiera que quiera la paz con esos monstruos no es mi compatriota. Son traidores. Ábreme. Son traidores. Estén mursta con unos. Abraham. Él estaba y. No han capturé. Lo que tenía será que quiere ver ahora. Él despareció. Creo que no hay nadie. Aseguremos el lugar. Todos se fueron a casa esta noche. Fabuloso. Me siento en secundaria una vez más. Entonces, ¿por qué no nos llevaron? Asesinos militares norteamericanos han ingresado a nuestro país secretamente. El presidente de Colombia. Clandestinamente. Se ve molesto. Evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y las FARC. Nos llama asesinos. Los estadounidenses enviaron a un grupo de choque para entorpecer las pláticas de paz entre las FARC y el gobierno. ¿Asesinos? Esas no son nuestras mochilas. Sí, alguien quería acabar con la Junta de Paz y ahora nos culpan. Lo cual quiere decir que nuestra Colombia... Ahora dice que lo hicimos porque los Estados Unidos creen que mientras las FARC sean un problema, los colombianos necesitarán nuestra ayuda y seguirán siendo nuestra mascota. No, 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 no. Vimos a los que nos emboscaron. El ejército colombiano atacó su propia plática de paz. ¿Por qué? Hay intensas manifestaciones en toda la ciudad que protestan por la intervención de... Primero está Kevin. De acuerdo. Solo lo mantendrán vivo por unas cuantas tomas. Revisa el radio. Ahora mismo. Hay estática. Estamos fuera de rango. Necesitamos un radio y un vehículo. Maserati, Ferrari, ¿cuál prefieres? Oh, aguarda. Este sujeto. Desde otro punto de vista, con la mente abierta. Es a quien vi hablando frente a todos antes de que se iniciara el tiroteo. ¿Sí? ¿Y quién es? Un testigo. Los manifestantes han lanzado bombas molotov contra la embajada de los Estados Unidos y gritan, lárguense de Colombia. Señor. Lamento lo de sus hombres. Necesito que la CIA investigue Rivera y ese tal Apotequil. Quiero saber quién llevó a mis muchachos a esa masacre. No sé si puede hacer eso. Sabemos que si los colombianos se apoderan de mis hombres, los canales diplomáticos no servirán. Los colombianos son aliados. Dirán que mis hombres se resistieron. Les impondrán la ley fuga. Será una ejecución. Sí. Lo haré. Boitano. Tuve que llamar a tu esposa para saber tu número. ¿Estás bien? ¿Cuál es tu estatus? Bueno, todos en Colombia están tras nosotros. ¿Sabes que no hicimos nada? Se las acusa de la masacre. La oficina está a cargo de la situación, salvando la reputación. Había un general. Sobrevivió. Él confirmará que no disparamos. Bueno, no ha dicho nada. Los colombianos lo llaman un acto de guerra. Las FARC se han desquiciado. Están quemando aldeas enteras. Sí. Y gracias por rescatarnos. Washington. Washington quiere acallar esto. Quiere que te rindas. ¿Tú también lo quieres? ¿Qué necesitas? Una frecuencia de radio de Villavicencio. ¿Cuáles son los números? Sí, capitán. ¿Es algo? Sí, mira. Adelante, mi copio. Mayor, encontramos el vehículo. Estamos revisando el perímetro, pero estos gringos no están por ningún lado. No, no, no. No, no, no. Hay muchas señales de radio. 118 grados, 4 minutos, 6 segundos este. 24, 26, 46 norte. Tuve que utilizar mi último favor. Traigan vivo a nuestro hombre. Esto es de puro concreto. No detecto ningún rastro térmico. Entraremos a ciegas. Es una táctica miserable. Sitio y número de enemigos desconocidos. El tridente. Sí, nuestro muchacho. Bien. Hay dos guardias en el techo. Y uno en tierra. Será una gran función. Dame dos minutos. Te espero. Amigo. 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 Enferma. Amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? Amigo. ¡Solo suido! ¡Solo su puesto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Enseguida! ¡Vámonos! 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 Pero no por mí. Su tonta operación puso a mis hombres en esta terrible situación. Yo los traeré de vuelta. Usted dará lo que se le ordene, soldado a menos que quiera ser reasignado a una celda en Leavenworth! Soy comandante y le aconsejo que abandone. Kevin, te preguntaré algo. ¿Tú ibas a entrar ahí, a esa cerca electrificada? Cuando hablaron de un granero, yo pensé en un granero. Vacas, pollos. Espacio abierto. Bien. Fácil de asegurar. Los edificios se ven viejos, pero cuentan con alta seguridad, muy moderna. ¿Podemos pasar por la puerta? Sin problema. Toda su tecnología en seguridad la obtuvieron de nosotros. Un momento. El pozo. ¿Sí? ¿Qué tiene el pozo? La torre de agua y el pozo deben estar conectados, ¿no? Con un tipo de tubería. Eso sería un infierno. Olvídenlo. Olvídenlo. Es todo el aire que hay. No es suficiente. Tendré hipotermia antes de acabarse el aire. Eso sí no se estrangula con la raíz de un árbol. No serán animadores nunca. Así es. Una explosión para entrar, pelear contra un batallón, podría servir. El único día fácil fue el día de ayer. Así es. Empuje el auto. No lo enciendas. Yo iré por acá. Entonces, ¿por qué? Tú puedes, ¿qué pasa? ¿Me salgo? ¿Me salgo? Nada. Odio decir esto, amigo, pero debemos pensar en un plan B. Él sigue vivo, lo sé. Hermano, hazlo, tú puedes. Es un maldito suertudo. Lo logró, lo logró. ¡Prepárate! No nos traga. Un momento. Vamos, soldados, ¿qué pasa de afuera? Ey, parce, el petróleo que nos enviaron estaba sucio, acabo de fregar. ¡Uy! 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 No creo que les importe que estropeemos su fiesta, ¿o sí? Bueno, olvídelo. Ya todo está bien. Conseguí esto. El guardia de seguridad. Qué gusto verlo. En marcha. No se molestaron en cambiar el código de acceso. ¡Nuestro equipo! Carter. ¡Aquí voló la alarma! Ve a vigilar esa puerta. Apague esa alarma. Encuentra las cintas. Las tengo. Revísalas. No hay nada aquí. ¿Qué? Nada. Las debieron haber borrado. ¿Entonces no hay nada? ¡Nada! ¡Demonios! Oigan, tenemos compañía. Me quedaré en la puerta. Carter, toma, parque. Lo tengo. ¡Ambra la reja, huevón! Todo se la está. ¡Rapina! ¡Ya empezó el baile! ¡Venga, venga! ¡Salgan ahora! ¡Vamos al auto! ¡Ya se puede! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aquí viene! ¡Lanza el humo! ¡Ahora sí estamos metidos en un lío! ¡A pie o en auto! ¡No los perderemos! ¡Hay que encontrar un helicóptero! ¡Rayos! Tenías razón. ¿Cuánto humo nos queda? Yo tengo cuatro. Y yo dos. Con eso bastará. ¡Cúbranme! ¡Haremos! ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡Arranza, Roque! ¡Vamos! ¡Arranza, Roque! ¡Uf! ¡Eso sí que funcionó! ¡Andando! ¡Pareamos! ¡Pareamos! ¡A encima, Mayor! ¡Con cuidado! ¡Corté! ¡Acuando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 No sé cómo, pero están vinculados con todo esto Haz lo que puedas, pero piénsalo ¿Puedo ver su teléfono? Podría dárselo Pero necesitaría un proctólogo Para leer los mensajes Considere ser relevado de su puesto ¡No tiene autoridad para relevarme! ¡De hecho, comandante! ¡Vamos! 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 Tengo un as bajo la manga ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Apaguen todo! A ver, la misión fue caminar Y dividirnos en la jungla Greg era el vigilante Greg transmitió la posición de los guardias ¿Qué más? Greg vio que venían las boinas negras Greg observaba la base con el espectro ¿Sí? Y en el granero no estaba nuestro equipo No, no estaba ¡Ay, cielos! Puede seguir ahí Sí, pudieron tener todo Los malos, nuestra posición Sí Equípense Sí Tengo pruebas ¿Está totalmente seguro? Lo que el mundo necesita para saber que no fuimos nosotros Claro, excelente ¿Dónde nos vemos? En Puerto Limón a las 1700 horas Muy bien, ahí estaré Y le pido que lo que digas sea correcto Si no Mañana será el día más sangriento en la historia de mi nación Lo bueno es que aún tenemos el hoy Lo bueno es que aún tenemos el hoy Sigan buscando Tiene que estar por aquí Te tengo Precioso Sí Todo está aquí ¿A qué hora llega el general? En una hora ¡Ay, maldita sea! Vengan a ver esto ¿Qué? Abajo Maldita sea ¿Cómo nos encontraron? Teniente Estamos contra la montaña Habrá que pasar sobre ellos Estoy viejo para esto Esto detiene una guerra No la pierdas Genial Sin presiones ¿Opciones? Deshacernos de ellos En silencio Sin armas ¿Cómo adiviné que dirías eso? Esto es lo que somos Por Greg y Steve Por Greg y Steve Es unidos Aquí No No Norteamericanos, todos se creen Rambo Me gusta más duro de matar Rafael, Dario, mueves en ese río Me copian Dario, Rafael, me copian Me copian Valvalo, Valto Valvalo, Valto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Lo que habrían querido? Acaba con esto. Lo único que me queda es morir. Mátame. O yo te mataré. ¡Baje el arma, soldado! General Vélez. ¡Carter! Ya aseguramos a su hombre. ¿Y su prueba? Este hombre es un traidor. Dale los videos. Es una filmación de él matando a sus soldados. ¿Mi general? Álvaro. ¿Trabajas con él? Trabaja para mí. Soy su comandante en jefe. ¿Qué? Cuando yo era un pequeño, la guerrilla degolló a mi padre. Me obligaron a verlo. Por eso me hice soldado. Para matarlos. ¿Y su discurso sobre la paz? ¿Y esos inocentes que asesinó? Eran sus aliados. Se sacrificaron por Colombia. Son héroes. La falsa información sobre la paz. Y mis hombres. Nos tendió una trampa. Álvaro, mátalo. Rivera. Filma los cadáveres. Que parezca que querían bombardear la base. Sí. ¡Rivera! ¡Carlos Rivera! Las bombas en las fábricas en Bogotá. No fueron las FARC. Fue usted. Eso no es cierto. Ya mátalo, Álvaro. No, no. Rivera tiene un cómplice. Su alias es Apotequil. Apotequil. Usted. Mi esposa. Mi hijo. Murieron como héroes por Colombia. Su sacrificio nos enlazó. ¿Usted los mató? No. Norteamérica lo hizo. La guerrilla los asesinó. Pero ahora, ¡ganaremos! Acabaremos con la guerrilla. Sacaremos a los norteamericanos. Y Colombia nos pertenecerá otra vez. Álvaro, yo los guiaré a una nueva era. Dos vidas. ¿Qué son en comparación con el destino de nuestra nación? ¡Ah! 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 Usted no es un soldado. Muere como un traidor de Colombia. Traicionó a nuestro país. Nos traicionó a todos. Esto está muy mal. Pues hazlo bien. Hay una raza especial de guerrero. Listo para responder al llamado de nuestra nación. Un hombre con un deseo nada común de tener éxito. Forjado en la adversidad. Se enlisten las fuerzas para las operaciones especiales de los Estados Unidos. Para servir a su país. A sus conciudadanos. Y para proteger su forma de vida. Saludar. Yo soy ese hombre. Es el credo de los Seals. Saludar. 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 Gracias. 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 Es que la TECABRA tiene que perder el también luz a huge sh creer Por lo que su escondería que la TECABRA tiene suficiente La TECABRA tiene una provincia que es que tienes que comer Por lo que el tejado no se abiertan, es así que en un minuto seought se en contacto con sus asociaciones. Entonces cómo se abiertan los problemas, esto es un problema. y esto es muy importante y esto es muy importante que todos los que les ayuden a la vida de 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 la vida así que se la comucha lo tipo el señor quien la en su Junta se se su tiene que perderse que terminó todo lo que Dios me ha muy fácil y fácil y abieras que nos hemos que que hayamos que hayamos que hayamos que hayamos que hayamos que hayamos Asselamu alaykum y araykas en las palabras que no hay Asselamu alaykum que hayan entonces que hayan ya cuáles sonora donde Dios lo que Dios 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 en mi vida la vida la vida la vida se ha cuando se ha dicho que si se ha una vida se ha la vida pero porque en las cosas es un resultado pero porque tenemos la gente la gente nos quedan y nos quedan las cosas todas las cosas el mundo lo que no es que no es así. Por lo que ya que tenemos materializados por parte de abajo, no tenemos que conseguirlo. Por lo que ya que tenemos que conseguirlo, o que tenemos que conseguirlo, o que tenemos que conseguirlo, o que tenemos que conseguirlo. que se llaman el abuelo pero si nos estábamos en ningún punto si nos estábamos en el mundo se levantando que tenemos que hacer no que no porque hay un saludo desde que se ha hablado ahora si llaman De hecho, hay un salamón que hay algunos que necesitas para hacer la falta. Me parece que yo soy en Roma, ¿me entiendes a ti? Yo soy donde hay, el salamón que es una salamón que hay. Jol, el salamón que es una salamón que hay. Si hay muchas cosas que necesitas que hay en salud, entonces no hay más que en salud. Es decir, si hay un salamón que haya, seguramente nosotros hicimos en el salam alaikum no interesa luego la parte del chalrone se llamar a la pezal se lo que es casuai se llamar a otro y el mato que un hombre se llamar a la ... ... ... ... ... ... por lo que afortunado el peyano de la Madre, ha dicho que el peyano de la Madre, ha dicho que siempre decía la Madre, tiene su saludable. y luego de nosotros nos quedamos en problemas y problemas y problemas y problemas y luego de nosotros que nos quedamos que ya, ahora mismo tenemos nada más en el mundo y nos quedamos porque cuando nos quedamos con la palabra ¿Qué es lo que se ha hecho? Si queremos que el mundo sea de la vida de la vida y en el final de la vida y rinfora con la vida para que nos quede es la vida de la vida la vida de la vida que nos quede que los guanos se que nos quede para que nuestra vida lo mejor entre las guerras de la vida En el mundo hay muchas cosas que tienen una manera de hacer una manera de hacerse. Pero el mundo es el mundo es el mundo. El mundo es el mundo que dice que es una manera de hacerse. la vida de la vida en este momento en este momento 24 de gintas que los empleos que los empleos que los empleos 24 de gintas que los empleos que se puede todo el trastorno de islam en este momento por eso por lo que la paga nos ha un saldídeo para dar entonces por lo que se hablan conmigo que Que cuando todos tenemos a través de nuestro vida de lo que estamos en el que estamos haciendo en el que nos ayudan aamos de lo que nos ayudan. Porque unUR la vida de lo que nos ayudan a nosotros. No hay problemas también. No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. No hay problemas. Entonces cuando ellas dicen que no hay problemas nos pueden perder leven. Para el que nos ayudan a lesiones de llamar a los idiomas. en el mismo tiempo muchas problemas que se nos dañen y la gente y la gente y una una energía que se nos dañe entonces si nos dañe entonces es necesario que el Islam que nos dañe los resultados que nos dañe que nos dañe nos dañe que nos dañe y también tenemos que hacer esto en este mundo también y también tenemos que hacer esto en este mundo como si vamos a ver que nos vemos un sentido y también también si 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 ¡Suscríbete al canal!